Bueno, señoras y señores, triunfo de Liverpool 4 por 0 al conjunto del Manchester United. El día sábado, por FA Cup, estaba goleando en el primer tiempo al conjunto del Manchester City. Hoy le ganó al otro Manchester, al de Cristiano, que hoy no estuvo Cristiano, por cierto. Para que ahorita no lo vayan a criticar. Lo que tengo que resaltar yo de este compromiso es la actuación del colombiano Lucho Díaz. ¿Qué equipo tiene Liverpool? Perfectamente es el favorito en Premier, perfectamente es el favorito en Champions y perfectamente es el favorito en FIKA. Puede conseguir la triple corona. Vamos a meternos a lo que fue el partido. Muy temprano, a los 5 minutos. Una pelota que mandan sobre banda derecha. Mohamed Salah pone un pase largo pero a ras de piso. Y apareció el colombiano Lucho Díaz, que es una máquina también. Y abrió la senda ganadora. Qué bien por Lucho Díaz. En el minuto 22, apareció Mohamed Salah y puso el segundo. Y esto ya pintaba para goleada. Un Liverpool totalmente superior a un conjunto del Manchester United, que siempre ha sido grande, pero en los últimos años es uno más. Ya en el segundo tiempo, en el minuto 68, una pelota que pone Robertson al señor Lucho Díaz. Y este con una tenacidad y una capacidad a ras de piso, se la sirve a Sadio Mane y Mane pone el 3 por 0. Ya ha liquidado este compromiso. Un Liverpool que era más. Un Liverpool que hace algo que es muy sencillo. Jugar bien al fútbol. Jugar bien al fútbol es jugar sencillo. Parece difícil. Y lo es. Y Liverpool sabe aplicarlo perfectamente. Ya sobre los minutos finales, en el minuto 85, una gran definición de Mohamed Salah y puso el compromiso 4 por 0. Liverpool, equipazo. Liverpool, contundente. Liverpool, colombiano. Bueno, qué bien por Lucho Díaz. Y qué rico es ver jugar a este equipo de Liverpool. Jugar al fútbol es muy fácil. Lo que pasa es que a veces lo complican. Y este equipo de Liverpool recuerda mucho a esos partidos que jugaba uno en el colegio. A esos partidos bonitos que jugaba uno cuando era niño. Este equipo tiene buen fútbol. Y para mí, es firme candidato a la triple corona. Bueno, querido amigo, hágame usted saber qué piensa acerca de este compromiso. No siendo mal le digo, Dios me lo bendiga. Hasta la próxima. Triunfo de Lucho Díaz.